de nuevo un cordial saludo a todos en el presente vídeo vamos a hacer unas actividades prácticas vamos a contestar a cuestiones relativas al tema que hemos visto en teoría de la tectónica de placas nos situamos en esta unidad didáctica de nuestro libro digital y nos vamos por ejemplo a esas actividades en que empezamos aquí a denominar el nacimiento de la tectónica de placas ya es del número 40 al 58 no las activamos y vamos a ver cuáles son las cuestiones que nos hacen preguntas sobre tectónica de placas compara el mapa de fondos oceánicos que tenemos aquí a la izquierda con el de cinturones sísmicos que tenemos aquí este planisferio de puntitos rojos y triangulitos también rojos triangulitos que simbolizan volcanes y puntitos epicentros o lugares donde hay terremotos no nos preguntan en qué lugares se concentran estos terremotos y estos volcanes no las tres posibles respuestas son las siguientes no en el eje de las dorsales es correcto junto a las fosas también en las fallas transformantes no hemos hablado de fallas transformantes pero es correcto que donde haya fallas transformantes va a haber eso lo que tenemos que un poco predecir que hay terremotos epicentros pero no hay zonas volcánicas quizá deberíamos descartarlo por esto en donde hay volcanes y terremotos en los ejércitos de las dorsales y junto a los rips también y en las fallas transformantes que también hemos visto que en teoría no las hemos considerado y por tanto se parece mucho el error anterior vamos a intentar ver si la tercera es correcta en los ejércitos de los sales si hay evidentemente terremotos y zonas de volcanes submarinos en las fosas tectónicas también y en las cordilleras jóvenes que se forman cuando choca una placa oceánica sobre otra como por ejemplo en los andes de ser una cordillera joven sería también una zona como vemos de seísmos y de zonas volcánicas a la vez activamos en la tercera opción y comprobamos su validez efectivamente hay terremotos y volcanes en dorsales oceánicas en fosas tectónicas y en las zonas de cordilleras que se están formando por aplicamiento de sedimentos marinos entre dos placas la actividad contagiando dice busca el nombre de 10 volcanes activos o de 10 terremotos recientes comprueba si concuerdan con el anterior si nos vamos al planisferio anterior podríamos intentar recordar volcanes que nos suenan un poquito el volcán más próximo por ejemplo al continente europeo es el volcán etna que está al sur de sicilia es una zona donde hay un choque frontal entre el continente africano y el continente euroasiático sería un ejemplo de esos 10 volcanes que nos piden hay muchísimos volcanes puntitos rojos aquí en la isla de islandia que realmente está cortada por una dorsal en noratlántica y hay muchos volcanes de nombres impronunciables en islandés serían los volcanes que hemos conocido por tanto de islandia hemos visto que las islas de japón son de tipo volcánico y cualquier volcán que no suene del japón por ejemplo el el monte fují pues sería otro ejemplo en la concagua son zonas de volcanes de la colina de los andes y el monte santa lena en la colina de los montaños rocas son también de tipo volcanes muy explosivos que como vemos están asociados a estos bordes litrosféricos que son de tipo subductivo generalmente de los más importantes no conocemos a ningún en volcán de dorsales submarinas aunque yo os digo islandia están emergiendo esa dorsal submarina y se pueden volcar ver volcanes digamos de dorsales con lavas muy fluidas y vistosas en la isla de islandia no así que en los ejes en las fosas y las cordilleras jóvenes es donde hay volcanes y terremotos simultáneamente a que se llama cinturón de fuego del pacífico no puedes recordar que esa es la zona de las costas african perdón sudamericana norteamericanas y exácticas que están bañadas por el océano pacífico y que básicamente se llama cinturón por su aspecto circular y de fuego por la presencia de gran cantidad de volcanes aparte de terremotos no así que es una banda que rodea el océano pacífico y donde se concentra buena parte de la actividad sísmica correcta y volcánica del planeta está relacionado con las amplias zonas de subducción que rodean este océano casi todo en su perímetro a excepción del borde sur podría ser perfectamente está vamos a descartar las otras es una banda que rodea el pacífico donde se concentra buena parte de la actividad sísmica del planeta fijaros que entre símica y volcánica y sísmica esa es la pequeña diferencia no es que es un error sino una omisión vamos a evitar esta segunda opción y es una banda que rodea parte del pacífico donde se concentra una parte de actividad volcánica del planeta correcto pero le falta la sísmica así que vamos a dar como más próxima a la primera puesto que es una zona donde no son solamente volcanes sino también intensos terremotos o seísmos la 43 nos pregunta cómo se determina el epicentro de un terremoto el epicentro es el lugar físico que realmente se manifiesta cuando un foco sísmico en su hipocentro sale a la superficie terrestre a partir de ahí del epicentro se van transmitiendo las ondas p y s que llegan a los estaciones sismológicas y finalmente terminan también llegando a las ondas que hemos visto ondas el log y lombas ondas red y que son las que producen los catástrofes sísmicas no bien cómo se determina la distancia que hay desde el epicentro a una estación sismológica por el retraso de las ondas p y s que tienen diferente velocidad vamos a intentar explicar esta cuestión con las posibles opciones conociendo el retraso con las ondas con que las ondas p y s tenemos que poner llegan a una estación sismológica observando el sismograma del seísmo el sismograma es la representación gráfica donde llegan esas ondas p y s tienen forma más o menos de un papel lleno de ondas y es posible determinar la distancia a la que se encontraban este seísmo este terremoto este epicentro lugar físico más próximo al hipocentro o foco sísmico es obvio que a vamos a poner en mayor que a mayor retraso mayor será la distancia que separa la estación del epicentro vamos a poner aquí epicentro y vamos a intentar explicar lo que estamos haciendo no a mayor retraso entre las ondas p y s significa que hay más distancia y será la mayor la distancia que hay desde esta estación que está midiendo el terremoto al epicentro o lugar donde se ha formado esto nos indicaría que el hipocentro o epicentro vamos a ver cuál de las dos es correcta se encontraría a un punto de la circunferencia imaginaria del centro de la estación indicaría que el epicentro el foco sísmico superficial se encontraría en un punto de la circunferencia imaginaria del centro de la estación y radio la distancia al epicentro que parece un poco redondante no conociendo este dato las tres estaciones determinan el hipocentro en el punto en que sus tres circunferencias se cortan es un poco engorroso pero aquí nos ponen todo bien menos el último concepto de hipocentro que en realidad lo que detectan las estaciones sismológicas no es el hipocentro sino el epicentro o lugar donde se ha producido haciendo una triangulación que se llama de tres estaciones sismológicas bueno realmente es un poco confuso pero lo que queremos explicar es que cuando se produce un terremoto en un foco sísmico en el interior de la tierra llamado hipocentro sale esas ondas sísmicas a la superficie y se llama epicentro y sería por tanto el lugar más próximo de la superficie al hipocentro y este epicentro es el lugar donde se genera las ondas p y ese y sobre todo sismológicas y gracias a tres al menos centrales sismológicas se puede determinar la distancia que hay desde ese epicentro a la estación sismológica y por tanto se puede localizar exactamente el punto al final las estaciones determinan epicentros pero por decirlo así pueden predecir un poquito la posibilidad del hipocentro cercano la actividad 44 nos dice todos los terremotos de la tierra son realmente superficiales es correcto porque no se detectan terremotos en el manto inferior o en el núcleo tres posibles opciones nos dice porque el manto inferior o el núcleo tiene un comportamiento plástico es real sobre todo el manto inferior que hemos llamado esteno esfera el núcleo externo que hemos llamado núcleo de hierro níquel completamente fundido y fluyen ante esfuerzos a diferencia de la etosfera que sería rígida si es capaz de acumularlos hasta que se venza su resistencia y designar en un movimiento sísmico bien poco confuso pero lo que quiere decir este texto que cuando una material es sólido se puede fracturar y liberar toda esta energía que ha acumulado en este cuerpo rígido y cuando se fractura violentamente emite esas ondas sísmicas esto no ocurre en los cuerpos plásticos o fluidos como el núcleo y el manto inferior o astenosfera y por tanto los terremotos hay que asociarlos siempre a materiales sólidos como la etosfera podría ser este apartado el segundo sería porque los sismógrafos sólo son capaces de detectar las ondas s es incierto puesto que determinan ondas p y s las obviamos y sólo encontramos terremotos profundos de unos centígrados de kilómetros allí donde la etosfera acciónica subduce en el manto conservando por un tiempo su rigidez sólo encontramos terremotos profundos de unos centígrados de kilómetros allí donde la etosfera acciónica subduce en el manto conservando por un tiempo su rigidez bueno pues está claro que parece que podría ser el apartado a o el apartado c porque ambas son pero yo me inclino a determinar que en las seísmos superficiales se ven al comportamiento rígido de la litosfera y no al componente fluido del núcleo validamos y si es correcto aunque ésta también es correcta pero parece que es más acertada la primera qué semejanza y diferencia muestra esta imagen con las placas litosféricas aquí tenemos un volcán muy fluido que se llama un volcán de tipo hawaiano y vemos un mamá de color rojo y unas zonas oscuras grisáceas que simbolizan aparentemente como si fuesen las placas tectónicas que hemos visto en que están flotando sobre ese mar más denso y fluido que hemos llamado la astenosfera en realidad es un volcán la lava vulcánica cuando se enfría empieza a formar un material basáltico que simula muy de una forma muy próxima a un continente y una estenosfera de la tectónica de placas qué semejanzas y diferencias muestra esta imagen con las placas elitosféricas pues como son como losas las placas litosféricas que flotan en un medio fluido que sería la astenosfera en este caso la lava del volcán a diferencia de lo que ocurre en esta imagen la mesosfera es equívoco la mesosfera no entra en la tectónica de placas y obviamos esta opción son como losas que flotan en un medio fluido las placas elitosféricas en este caso la lava que sería la astenosfera a diferencia lo que ocurre en esta imagen la astenosfera sobre la que desencadenan las placas no está fundida bien la astenosfera sobre la que descansar placas no está fundida pero si semi fundida y por tanto podría ser una opción mejor que la mesosfera son como losas que flotan en un medio fluido en este caso la lava a diferencia de lo que ocurre en esta imagen la litosfera sobre la que descansa las placas no está fundida la litosfera no está fundida pero también la astenosfera sobre la que descansar placas no está fundida me atrevo a poner esta confusa redacción y vamos a ver si es válida o no bien pues para entendernos un poco lo que quiere hacer esta explicación es que estas masas que se enfrían rápidamente por estar más expuesta a la superficie que el magma interno representan a las placas litosféricas sólidas que flotan sobre un medio líquido en este caso la lava que representa la astenosfera y que en principio está como veis fundida o semi fundida sólo que tiene un poco simbolizar esta imagen de un volcán en la actividad 46 nos pide que clasifica las ocho grandes placas y las micro placas que aparecen en este mapa que se llama mapa tectónico no como veis aquí están en diferentes colores y hay que identificar las placas que nos dicen aquí cuáles son están incluidas aquí y decir si son grandes placas o micro placas pequeñas placas que vamos a clasificar empezamos por la euroasiática que como vemos este en color blanquecino y es una gran placa una de las mayores placas en quizando quizá la segunda gran placa si quitamos la del pacífico y por tanto la euroasiática que comprende europa y asia la vamos a poner aquí en macro placas la placa del caribe como es una placa oceánica a diferencia esta que hemos visto anterior que la mixta tenía placa contentar y oceánica y la placa de nazca estamos hablando perdón del caribe pues la situamos aquí de tipo pequeñito como vemos oceánico es una micro placa oceánica la africana la tenemos aquí es de tipo mixta contentar y oceánica es una gran placa y por tanto la oponemos en la macro placa grande la norteamericana también es una placa mixta grande macro placa la placa de cocos la tenemos aquí es una placa claramente pequeñita en de tipo oceánico sólo está formado por fondos oceánicos y ponemos que la placa de cocos es una micro placa oceánica la sudamericana aquí en verde claramente mixta de gran tamaño macro placa de tipo mixto la de juan de foca la tenemos un poco en las costas pacíficas de norteamérica está aquí y como vemos es de pequeño tamaño de tipo oceánico y la juan de foca es una micro placa oceánica la de anatolia se sitúa sobre el territorio de turquía es una placa continental de pequeño tamaño una micro placa continental que la vamos a poner en esta zona y la gran placa del pacífico la mayor de todas y como vemos es de tipo oceánico y la vamos a situar en la gran macro placa de la izquierda la india australiana como vemos se comprende a la india que está fijada a la zona surasiática y también comprende la india australiana al gran continente australiano y por tanto podemos decir que es una gran placa mixta que la vamos a situar a la izquierda la placa iraní está situada en un país de irán de tipo continental pero de pequeño tamaño a nuestra derecha la placa antártida una placa mixta al sur del pueblo sur y sería una gran placa la arábiga comprende la prisión arábiga y por tanto es una de tipo exclusivamente continental de pequeño tamaño hacia la derecha la placa de nazca muy importante porque está formando actualmente por su función la cordilla de los andes y sería una placa exclusivamente oceánica pero también de mediano o gran tamaño vamos a ponerla de mediano tamaño pero en la parte de la izquierda escotea como vemos está al sur de la placa sudamericana es una placa oceánica de pequeño tamaño la ponemos a la derecha y la placa de filipina o de filipinas como vemos está en las costas de china en las islas de filipinas de borneo y es una placa oceánica de pequeño tamaño y la situamos en la parte derecha al final vamos a validar y vamos a comprobar que están todas en verde efectivamente pasamos a la siguiente actividad 47 y dice de las cinco parejas de placas indica el movimiento relativo entre ellas nos dan dos posibilidades si son de separación o de acercamiento y hay que recordar que la placa del pacífico y nazca están separadas por la dorsal que se llama del pacífico sur una separación entre ellas la placa pacífica y la euroasiática están chocando a nivel de las islas curales y por tanto podemos decir que es una zona de subducción o aproximadamente el aproximamiento perdón en la industria real está también chocando con el sur de la placa euroasiática a nivel de el sur de china vamos a decir que hay un acercamiento o subducción entre ellas la placa euroasiática o la norteamericana se están separando por lo que hemos visto la dorsal del atlántico norte la placa del pacífico en la antártica se están separando por una dorsal que podemos hablar del antártico sur una separación por la dorsal y si validamos en principio tenemos 5 de 5 todos están en verde esa es la respuesta correcta la 48 nos dice porque se dice que la india y el extremo este de siberia no pertenecen geológicamente a asia donde las incluirías desde el punto de vista geológico no recordar que hasta ahora hemos dado la geografía de los países no y siberia estamos viendo que pertenece al continente euroasiático concretamente a la república de rusia no y en teoría no deberíamos incluirla en ninguna otra zona que no fuese la zona asiática de geografía pero en geología si vemos siberia en un mapa tectónico está incluido dentro de la gran micro perdón macro placa de norteamérica en la placa norteamericana no termina en alaska si no continúa en la zona de siberia y desde el punto de vista geológico que estamos hablando siberia pertenece geológicamente hablando a la placa norteamericana no así que vamos a intentar incluirlas en este concepto que estamos hablando de placas tectónicas porque se dice que la india que también se me olvidó decir que está dentro de la placa indo australiana y que se geológicamente se incluye en esta placa pero geográficamente está al sur de china pues porque no forman parte de la placa euroasiática sino de la industria está hablando de la india en el caso de la india y de la norteamericana en el caso del extremo este de siberia parece que es la correcta vamos a descartar las otras dos geológicamente sí que pertenece al continente asiático realmente no es así a lo que no pertenecen es la placa euroasiática ya que la india pertenece a la india australiana y este es de siberia a la norteamericana pues parece que esta es también correcta y la india así que pretende la placa euroasiática esto es incorrecto pero el este siberia se localiza así que vamos a intentar delucidar cuál de las dos es la más correcta geológicamente sí que pertenece al continente asiático está hablando de la india a lo que no pertenece es a la placa euroasiática en la india no ya que la india pertenece a la industria leona y el este de siberia a la norteamericana es muy correcto lo que está diciendo pero porque no forma parte de la placa euroasiática sino de la india australiana en el caso de la india y de la norteamericana en el caso del extremo este de siberia pues las veo tan parecidas que las dos para mí serían correctas no geológicamente si pertenece al continente asiático esto es incorrecto la india geológicamente pertenece al continente euroasiático así que vamos a dar como auténticamente correcta esta y la validez a ver si nos da la razón si en realidad parecen las dos correctas pero lo que aquí hay un error es que geológicamente debería haber dicho geográficamente si que pertenece al continente asiático la india pero geológicamente no pertenece así que por deducción hemos determinado que la correcta sexta la continuación nos hace la siguiente cuestión cómo crees que era el atlántico hace 65 millones de años y hace 130 millones de años que ha sucedido desde entonces aquí tenemos en negro lo que hemos conocido la dorsal mesoatlántica que recorre de norte a sur todo el atlántico los continentes africanos eurasiáticos norteamericanos y sudamericanos y nos ponen en diferentes colores la edad de esta corteza oceánica que se está formando en esta dorsal no si vemos en marrón oscuro encontramos que la edad muy próxima dorsal está entre 0 y 65 millones de años lógicamente está la zona más antigua de los 65 y está la zona más reciente pero luego tenemos una coloración un poco más clara marrón que va de los 65 a los 130 aquí estaría esta zona de 65 millones de años y ya hace 130 millones se formó esta zona lo gigante mucho más distante de la dorsal y si nos alejamos todavía más en esta zona de la zona de áfrica y la zona de norteamérica vemos que entre 130 millones de años y 180 millones de años básicamente se formó esta dorsal perdón está el fondo oceánico marino que como vemos debe tener aquí unos 130 y unos 180 millones de años vamos un poco analizar un poquito esta zona y ver qué ha pasado según las posibles respuestas que nos dan a lo largo de los años los continentes se han ido separando parece que es cierto en este caso se ha ido separando áfrica no solamente de sudamérica sino también de norteamérica y parece que es correcto lo que está diciendo pero esta separación en la zona del atlántico ha sido muy pequeña no es muy correcto que esta separación sea muy correcta muy pequeña sino bastante extensa no el atlántico se ha mantenido muy estable desde hace millones de años está en contradicción con lo que estamos hablando el antico ha crecido durante los últimos 180 millones de años mucho más ancho que la actualidad el atlántico antigüedad era mucho más estrecho estaban los continentes más unidos así que vamos a ir descartando esta segunda opción y era mucho más estrecho el atlántico que la actualidad dado que los continentes que lo rodean estarían más cercanos hay que imaginarnos que esta zona de áfrica estaría pegadita a la zona de lo que es actualmente el estado de nueva york la ciudad los rascaciales podría estar perfectamente al lado del sur del sahara no hace unos 180 millones de años dado que los contenidos que lo rodea están más cercanos desde hace 180 millones de años estos continentes han ido alejando y desde entonces la amplitud del océano ha ido aumentando parece que es la más y única sensata respuesta no la validamos y espero que me dé correcta la respuesta efectivamente este océano atlántico era muy estrechito hace 180 millones de años y la dorsal ha ido separando estos continentes que hemos visto qué ocurre con el tamaño de las placas que aparecen aquí tenemos varias placas recordemos la placa mixta africana la placa sudamericana la placa norteamericana todos ellos son mixtas con la cuarta y última placa que vemos aquí la placa eurasiática no ha ido aumentando al crecer el borde de la dorsal debido a la formación de nueva litosfera oceánica pues qué ocurre con el tamaño pues efectivamente han ido aumentando esas cuatro placas que estamos viendo pero han ido aumentando en lo que llamamos la zona marina la zona de fondos oceánicos no así que ha ido aumentando al crecer el borde de la dorsal debido a la formación de nueva litosfera oceánica parece correcta ha ido disminuyendo eso está obviamente más no realmente nos están preguntando qué ocurre con el pequeño con el tamaño de las placas pues que ha ido aumentando descartamos la segunda y ha ido aumentando al crecer el borde de la dorsal debido a la formación de nueva litosfera continental la litosfera continental es esta no se forma en las dos sales y no se forma en fondos oceanos o corteza oceánica así que descartamos la tercera y volvemos a la primera para comprobar que ha ido aumentando estamos hablando del océano atlántico al crecer el borde de la dorsal que sería esta zona aquí tenemos el primer borde que se formó el segundo y el actual borde en formación debido a la formación de nueva litosfera oceánica que es lo que se está viendo en el mapa siempre se forma en el hitosferas o fondos oceánicos y nunca se forman continentes en la tectónica de placas aceptamos como válida la respuesta y es correcta en la actividad 51 nos dice a la vista de la secuencia explica la historia geológica del océano atlántico no aquí siguiendo con este esquemita vamos a visualizar áfrica a la derecha el continente africano el continente norteamericano hemos visto que hace 180 millones de años la separación entre norteamérica nueva york y las costas del sahara era mínima como vemos en este espacio muy pequeñito no a lo largo del tiempo hasta la actualidad es la situación que tenemos aquí abajo pues el continente africano aquí a la derecha el continente norteamericano están muy distanciados porque como vemos en materiales de la estenosfera ese magma fundido aflora la superficie se enfría y forma nueva litosfera oceánica a la izquierda y a la derecha que hace que cuanto más millones de años haya pasado pues lógicamente haya producido más separación al principio estaban muy cerquita los continentes y actualmente están muy separados por la enorme cantidad de magma que ha fluido desde entonces desde hace unos 180 millones de años bien pues explicamos la cuestión el atlántico empezó a formarse hace unos 180 millones de años más que 130 que ya realmente ya se había formado con la separación entre está claro estos dos continentes américa del norte con respecto a áfrica vamos a poner américa del norte y del sur más que américa del sur con respecto a áfrica que tenemos áfrica y europa vamos a poner áfrica puesto que estamos viendo que estos dos continentes según este gráfico que hemos visto previamente estamos viendo cómo se separa esta zona de áfrica de esta zona de la placa norteamericana a nivel de nueva york así que volviendo a esto la américa del norte y sur se estaban separando con respecto a áfrica en un principio se trataba de un mar muy estrecho tan estrecho que prácticamente estaban juntos los continentes y desde entonces ha ido ampliándose este mar que podemos llamar océano atlántico actualmente a partir de la dorsal que hemos llamado mesoatlántica que existe en su centro donde sale el magma de la astenosfera recordar que forma nuevo fondo oceánico de tipo basáltico vamos a validar las respuestas y aquí me da como erróneo esto no hay una separación de norteamérica del sur con respecto áfrica y europa en realidad estamos aquí hablando de áfrica pero también podemos decir que el continente europeo se va asociando a su movimiento bien le voy a dar la razón pero según este esquema deberíamos poner que la separación ha sido a nivel de norteamérica y áfrica en esa línea que hemos visto previo que es la zona de el sáhara en cualquier caso parece que estábamos razonando bien seguimos con la siguiente cuestión la 52 que nos dice cuál es el origen de los magmas que alimentan los volcanes que hay junto con perdón a las fosas a las fosas tectónicas que hemos visto que también se llaman trincheras no aquí vemos una fosa que sería esta zona muy profunda y vemos que hay una dorsal perdón una placa oceánica que está chocando frontalmente con otra placa que seguramente será o continental o oceánica y al choque se está produciendo la solución la introducción de la placa oceánica basáltica y cuando se introduce con estos calores internos de la tierra se va fundiendo parte de la litosfera oceánica subducente se forma gran cantidad de magma y aflora en forma de cadenas volcánicas más o menos explosivas no vemos que los volcanes son pequeñitos en las primeras etapas y van aumentando de tamaño indicando o simbolizando que los volcanes son cada vez más extensos e intensos en emisión de magmas procedentes de la subducción de la litosfera oceánica la pregunta es cuál es el origen de estos magmas que vemos aquí pues se forman a partir de la fusión de la litosfera continental no es así lo que se funde es la subducente oceánica no la rechazamos la primera opción se forman a partir de la solución de dos litosferas continentales nunca institución entre dos continentales tiene que haber una oceánica y la otra puede ser o continental o oceánica así que la descartamos y tenemos que recurrir a la tercera se forman a partir de la fusión de parte de la litosfera oceánica que su truce está la correcta y si pudiéramos ver un poquito cuando se introduce los calores sienten en la tierra lo funden también hay cierta fricción que genera calor y al final se funde lo que vemos que está subduciendo aceptamos la tercera la validamos y es correcta la actividad 53 nos dice que está ocurriendo en los alimentos que cubren el fondo oceánico aquí vemos que estos sedimentos en la capa superior de esta litosfera oceánica pues están chocando con la otra litosfera continental oceánica y parece que se están acumulando en esta zona de fosas tectónicas que según avanza el proceso de subducción parece que se acumulan sobre la zona continental y forma lo que hemos llamado las cordilleras continentales como los andes no así que se está produciendo una acumulación de sedimentos procedentes del movimiento continuo de la placa oceánica que arrastra estos sedimentos hacia la placa opuesta que es seguramente de tipo continental como los antes no pues que está ocurriendo con los sedimentos aquí con esta línea pequeña que están siendo depositados en los bordes de la litosfera continental parece que esta es correcta no la litosfera continental les está y parece que están siendo depositados yo apostaría que esta es la correcta vamos a ver las otras no que están siendo raspados contra el borde de la placa bajo la que subduce no descarto que estén raspados pero yo creo que la respuesta es que están acumulándose sobre la litosfera continental opuesta y que son arrastrados por la litosfera oceánica hacia el manto está claro que estas zonas de acumulación no se introducen hacia la zona del manto y por tanto hay que descartarla no así que están siendo depositados en los bordes de la litosfera continental para mí es la más correcta vamos a comprobar su validez me dice que no y por tanto entiendo que ésta sería lo de raspados la respuesta correcta efectivamente dice que sí no tengo muy claro que entiendo que se entiende por raspados que si se están digamos erosionando contra la el borde de la placa bajo la que subduce están siendo raspados por no descarto pero lo que está claramente siendo depositados que en un futuro más o menos lejano formará una gran cadena montañosa de sedimentos y fósiles marinos que probablemente del fondo marino bien vamos a aceptar este concepto pero si hubiésemos puesto este apartado yo personalmente lo daría como perfectamente correcto en la 54 explica con tus palabras cómo sucede el proceso de subducción pues lo hemos visto y vamos a ayudarnos de este realmente dibujo proceso de subducción ocurre cuando dos placas una siempre debe ser oceánica y la otra puede ser oceánica o continental chocan frutalmente entre ellas no siempre va a introducirse o subducir la placa oceánica más antigua que es la más pesada la más densa y la más flexible en que la continental que siempre más gruesa y menos flexible no la solución conlleva la fusión de estos magmas de roca basáltica y forman en las zonas superficiales de la corteza no subducente que ya os digo que suele ser continental forma esas cadenas montañosas de tipo volcánico como los andes no y al final esos volcanes que hemos llamado de tipo andino muy explosivos es el resultado de la fusión parcial de la corteza oceánica subducente también hay que asociarlo a zonas de seísmos de terremotos donde esta placa sólida tanto continental como oceánica se fractura por acumular los esfuerzos que hay entre el choque de estas dos placas y en esas fracturas se producen esos terremotos que es la liberación de la energía acumulada durante el proceso de choque aproximación y en el tercer proceso es la formación de estas cordilleras que hemos llamado intercontinentales entre dos placas que realmente van acumulando esos sedimentos marinos así que la respuesta que tendremos que explicar es el proceso de subducción o choque entre dos placas siempre una oceánica que suduce por debajo de otra oceánica o continental en la 55 nos dicen qué placa está está situado pues vamos a ver dónde estamos situados yo creo que estamos situados en la placa euroasiática también nos dicen que podemos estar situados en la placa euroasiática y africana y en la placa africana pues la cuestión es dónde estamos si estamos en la península ibérica si estamos en norteamérica si estamos en un país escandinavo no vamos a intentar que nos situemos en la península ibérica y está claro que la península ibérica corresponde a la placa euroasiática también siendo un poco amplios podemos decir que si estamos en la placa euroasiática pero por debajo de nosotros la placa africana está subduciendo en su nivel oceánico y también podemos decir que si estamos en la península ibérica estamos realmente en dos placas la superficial la euroasiática la que nos subduce dice euroasiati oca está mal escrito es euroasiática y la africana y en la placa africana está claro que no estamos sobre ella si no o bien sobre la euroasiática o la africana y la euroasiática a la vez yo voy a poner la euroasiática que sería lo más correcto y me dice que lo más correcto seguramente será ésta que es generalizando un poquito estamos en la superficie de la placa euroasiática pero también por debajo de nosotros está subduciendo y aproximándose el continente africano a nivel del pan mediterráneo así que por debajo de la euroasiática tenemos a la placa africana son nivel oceánico que está subduciendo y por tanto también está por debajo de nosotros esta segunda placa en la 56 nos dice tres sondeos de fondo oceánico encontraron sobre lavas almohadilladas en recordar que las lavas almohadillas es el nombre que toma las lavas submarinas que aparecen en las dorsales oceánicas no pues se encontraron sondeos de lavas almohadillas de 30 a 0 5 y 15 centímetros de sedimentos marinos no cual será más antiguo y el más joven de estos tres sondeos recordar un poquito que las dorsales oceánicas están hoy en día emitiendo lavas esas lavas llamadas armadillas aparecen pero lógicamente si se acaban de formar tienen pocos sedimentos marinos que están cayendo sobre ellos por tanto cuanto menos sedimentos hayan una dorsal más reciente es la dorsal y cuanto más sedimentos marinos se acumulen sobre estas lavas pues significa que ha estado mucho tiempo en el proceso de sedimentación ocurriendo y por tanto el espesor o potencia que se llama será mayor por tanto la respuesta será será más antiguo al que posee mayor cantidad de sedimentos 30 metros eso es correcto y más joven el de 0 5 metros recordar que 0 5 metros es más potente más grueso que 15 centímetros pasemos un poco pero 5 metros a centímetros y veremos que si un metro son 100 centímetros 0 5 metros son 50 centímetros por tanto es incorrecto decir que la más joven en la de 50 centímetros sino la de 15 no vamos a buscar esa respuesta y será más antiguo al que posee menos cantidad de sedimentos incorrecto la descartamos y será más antiguo al que posee más cantidad de sedimentos 30 sobre la más joven que tendrá menos cantidad de sedimentos que son 15 vamos a validar la respuesta y efectivamente es correcta en la actividad 57 nos dice la cordilla de los andes alberga muchos volcanes como la concagua su pico más alto indica la formación de estos volcanes y hay que recordar que la cuidad de los andes es una cordilla que hemos llamado pericontinental porque bordea el continente en este caso occidental de sudamérica y está lleno de volcanes y de terremotos cuál es la razón pues que hay una placa la placa oceánica de nazca que está convergiendo chocando frontalmente con la placa sudamericana con el continente sudamericano recordar que es mixta y ese choque se llama borde de subducción con los fenómenos que acabamos de ver en la gráfica de volcanes por la fusión de la corteza oceánica de nazca en este caso también terremotos por la ruptura de ambas placas y también pues esos cordilleras que son acumulación de sedimentos marinos que proceden de la placa de nazca sudducente la respuesta por tanto a la ciudad de los andes alberga muchos volcanes no la formación de estos volcanes se debe a se produce por el choque de la placa de nazca correcto que converge con el continente sudamericano parece que es la más sensata se produce por la fusión de la placa de nazca no entre choque y fusión me gusta más la palabra fusión porque es la que realmente le ocurre a esa placa oceánica que se produce bajo el continente sudamericano son muy correctas pero quizá la más precisa sea la segunda y se produce por la fusión de la placa africana que no tiene nada que ver con el proceso así que entre estas dos vamos a elegir la más lógica la más cercana a la realidad y efectivamente nos da como correcta la respuesta actividad 58 en qué lugar del pacífico encontramos los fondos más jóvenes y dónde se encuentran los más antiguos pues recordar un fondo oceánico se forman siempre las dorsales y hay que buscar la dorsal que hemos hablado del pacífico y dónde se encuentran las zonas más antiguas por las zonas más alejadas de la dorsal que siempre son las zonas que hemos visto de subducción y que corresponde a lo que hemos llamado el cinturón de fuego del pacífico vamos un poco a buscar por tanto la respuesta más correcta los más antiguos los lugares más antiguos estarán en el eje de la dorsal pacífica lo descartamos porque son los materiales más recientes los más jóvenes están en el eje de la dorsal del pacífico esa dorsal que hemos visto que está al sur del pacífico y los más antiguos en el punto más alejado de ésta es correcto aquellos fondos que actualmente están subduciendo como las fosas aleutianas y las marianas es correcto no vamos a ver la tercera donde está el error o no las más jóvenes estarán en la dorsal del pacífico como aquí está diciendo los más antiguos en el punto más alejado de ésta como vemos son similares las respuestas aquellos fondos que actualmente están subduciendo las fuerzas aleutianas en las curiles japón y marianas como vemos las dos son correctas pero aquí pone más subducción más zonas donde se forman esas islas volcánicas como las islas marianas la del japón las curiles las aleutianas y por tanto entre las dos elegimos las más correctas o completas en este caso nos dan la razón pasamos al siguiente punto y vemos cuál es el siguiente actividad bueno me parece que no nos deja seguir hemos terminado con la actividad 58 y por tanto vamos a intentar seguir a partir de la actividad 58 con alguna cuestión más no nos vamos nuevamente a la unidad didáctica y buscamos alguna actividad posterior a 58 si señalamos aquí tenemos hasta la 58 así que bajamos en nuestro libro digital y encontramos alguna actividad más que venga aquí veo aquí que hay actividades de la 59 a la 72 pinchamos esas actividades y vamos a ver que nos preguntan sobre textónica de placas en concreto empezamos con la actividad 59 que nos pregunta cómo ha ayudado el gps a confirmar el desplazamiento de los continentes recordar que el gps es en realidad un satélite que se encuentra a unos 150 kilómetros de altura que está constantemente mandando señales de la posición de los continentes cualquier móvil que tengamos podemos bajar una aplicación y ver cuál es nuestra latitud y el posicionamiento de nuestro continente si tuviésemos un poco de paciencia como los científicos veremos que al cabo de varios años lo que se llaman las posiciones de latitud y longitud de cualquier continente de torrejón por ejemplo están variando con el tiempo y es una mejor de las mejores pruebas actuales muchas mejores que esas pruebas que aportó me generen sobre la deriva continental de que los continentes se están moviendo en realidad no sólo sabemos que se mueven los continentes sino también los fondos oceánicos que son la fuente o el origen de estos movimientos de las placas no así que los gps determinan confirman que hay un movimiento general no solamente de los continentes sino de los fondos oceánicos y que se ha calculado que es un movimiento de unos dos centímetros de desplazamiento o bien hacia el norte hacia el sur este oeste de los continentes por cada año que pasa así que como ha ayudado a confirmar pues que efectivamente gracias a estos instrumentos que vienen hoy en nuestros móviles de no hace falta que realmente sean de elevada digamos el desarrollo tecnológico podemos medir que la posición de los continentes está variando con el tiempo en la siguiente actividad a las 60 dice que miremos el mapa indica en en qué lugares se prevé la formación de nuevos océanos cordilleras y rips continentales no hice posible situación de los continentes dentro de 150 millones de años como vemos nos es ya difícil reconocer nuestro planisferio actual vemos que norteamérica está separado de sudamérica ya no existe centroamérica el canal de panamá vemos que áfrica parece que se ha roto en dos trocitos que sería una zona de somalia y el resto del continente africano que parece que está chocando con el continente euroasiático y reduciendo lo que estamos viendo el mar mediterráneo prácticamente a una zona inexistente ya que vemos que la zona de eurasia está chocando con este continente que podría ser el continente australiano que actualmente lo vemos en el índico sur y ahora parece que está por encima del ecuador muy por encima del ecuador y por tanto que se ha desplazado hacia el norte no bien pues vamos a ver lo que nos pide mira el mapa indica que se prevé la forma en qué lugares se prevé nuevos océanos nuevas cordilleras y rips continentales bien aquí parece que se han hecho las actividades vamos un poco a intentar actualizarlas para no tener ninguna pista y a ver si tenemos la respuesta sin hacer bueno pues ahora sí hay que identificar dónde se van a formar océanos y nos dan varias opciones no vamos a ver qué pasa entre australia y el sudeste asiático si vemos australia y el sudeste asiático se están aproximando están chocando esos dos grandes continentes y por tanto los fondos océanos que hay entre ellos grandes espesores de sedimentos marinos van a aflorar a superficie en forma de cordilleras no así que se van a formar cordilleras cuando australia y el sudeste asiático se aproximen entre ellos qué va a pasar en medio de china aquí tenemos china y hay que saber que cuando un continente como puede ser china africa norteamérica es muy grande en sus espesores de la corteza continental también lo son y por tanto como una especie de lo que se llama efecto manta acumulan gran cantidad de calor en el interior de la tierra en la parte baja de la litosfera continental y se va a producir lo que se llama un rift continental un inicio de la ruptura del continente en dos trocitos como ha ocurrido por ejemplo en el rival e africano que tenemos aquí no pues si nos fijamos que va a pasar en medio de china pues se va a formar lo que se llama un rift o una fracción del continente en este caso euro asiático a nivel de china el este africano que va a ocurrir en el este africano que sería esta zona que estamos viendo pues lógicamente parece que se van a separar estas dos zonas y lo que es un mar incipiente se va a transformar en un océano que podríamos llamar el océano de somalia no así que por tanto el este africano va a formar océanos de gran tamaño que van a reducir el índico a favor del océano de somalia por eso lo así que se encuentra entre el este de áfrica y ese trozo de somalia que forma parte como actualmente del continente africano en el oeste de los eeuu pues que se va a producir aquí tenemos el oeste de los eeuu y recordar que básicamente lo que va a producirse es que la placa africana se va a aproximar a la placa norteamericana va a haber una cordillera pero parece ser que quizá el movimiento de esta placa pacífica con la placa norteamericana va a formar este digamos océano meso pacífico y quizá sin mucha convicción vamos a decir que el oeste de eeuu va a formar por ejemplo un gran océano y entre áfrica y el sur de europa pues fijaros que áfrica está aquí el sur de europa también está como chocando entre ellos reduciendo el mar mediterráneo prácticamente una zona de lagos y todos estos sedimentos marinos que actualmente nos encontramos en el mediterráneo van a formar en una cordillera que se llama cordillera intercontinental como ocurre actualmente en el sur de europa comprobamos la validez de las respuestas y nos dicen que hay un error entre el oeste de los eeuu que no se va a formar un océano sino que por decirlo así para entendernos si entendemos que la placa norteamericana es muy grande seguramente como en asia se va a formar una especie de rift en continental y vamos a intentar rectificar poniendo que el oeste de los eeuu por su gran extensión y su gran grosor va a formar un rift continental como actualmente ocurre en el rift africano que tenemos en la zona oriental la validamos y ahora sí nos dicen que hemos cometido este pequeño error que lo podemos justificar porque el oeste de los eeuu va a formar un futuro rift continental en la 61 cómo evolucionará la relación entre la placa africana y la euroasiática aquí tenemos la placa africana y la placa euroasiática no si nos fijamos hay un pequeño detalle no en ecuador sería la zona media del planisferio tectónico y parece que áfrica se está llevando un poquito hacia el norte a la placa euroasiática y en su subducción parece que está reduciendo el mar mediterráneo no así que vamos a intentar dar respuesta que pasará dentro de 150 millones de años difícil de justificar o demostrar pero vamos a dar una respuesta más o menos lógica no ambas se mueven hacia el norte parece que así la africana más rápida que con lo que chocará contra el sur de europa cerrándose al mediterráneo y surgiendo nuevas cordilleras que podríamos llamar la cordillera mediterránea de dentro de 150 millones de años parece que es factible vamos a descartar las otras la placa africana se mueve hacia el norte y la euroasiática hacia el sur con lo que chocarán y se cerrará el mediterráneo también parece correcto pero si nos damos cuenta quedarían en la actual posición muy por debajo estamos muy por encima del continente africano pero parece que el continente así africano está muy por encima del ecuador así que parece que no es que choque una hacia el sur la euroasiática y la africana hacia el norte porque en ese caso se quedaría en la posición ecuatorial que tiene ahora áfrica no y parece que ambas están llegando hacia el norte y por eso si la placa africana empuja un poco más a la euroasiática hacia el polo norte y parece que es la primera más correcta que la segunda ambas se desplazan hacia el sur eso sí realmente por tanto descartable y por tanto vamos a ver a más se mueven hacia el norte en la africana más rápida con lo que chocará contra el sur de europa cerrando que parece que según este mapa la más acertada es la primera y efectivamente estamos en la razón la actividad 62 que provee la texturina de placas sobre lo que sucede al continente australiano y se forma que se formará como consecuencia de ello pues tenemos un planisferio de dentro de 150 millones de años y esto es lo que prevé la tectónica de placas no aquí tenemos el continente australiano que parece que está chocando con la parte este del continente euroasiático no en todo esto parece que está subiendo desplazándose hacia el polo sur y vamos a ver cuáles son las posibles respuestas se desplazará hacia el este estamos hablando del continente australiano lo que se va a desplazar no parece que se desplaza hacia el este el este sería a la derecha sino más bien que australia que sabemos que está en el hemisferio sur ahora lo está en el hemisferio norte y se está desplazando hacia el norte con mucho hacia el este no así que se descarta la primera se desplaza hacia el oeste parece que australia no se va hacia la izquierda lo desplazamos y la tercera es chocará contra el sudeste asiático quedando atrapados en medio los archipiálogos que los separan en la actualidad y elevándose una gran cordillera que tenemos estos archipiélagos que hemos visto el archipiélago malayo en las islas del japón parece que se está cerrando este mar que podríamos llamar mar de china y al final los sedimentos que hay entre estos dos continentes los elementos marinos van a aflorar en una cordillera que podríamos llamar la asiática australiana no parece que por tanto es la tercera la más correcta efectivamente es así bien vamos a las 63 no dice observa el dibujo y explica cómo se producen las corrientes de convección teniendo en cuenta la diferencia de temperatura y densidad que tiene lugar no lo hemos explicado en teoría pero vamos a intentar hacer un esfuerzo que fue la primera explicación al movimiento de las placas las corrientes de convención pero que actualmente se consideran que no es realmente el origen del movimiento de las placas tectónicas una corriente de convención es una corriente circular de un líquido como el que aquí tenemos en una olla que se está calentando cuando un fluido líquido empieza a calentarse le pasar como un sólido se empieza a dilatar a expansionarse a aumentar el volumen y por tanto si hacemos ese cálculo matemático de densidad es igual a la masa de un líquido o de un sólido partido por su volumen sabemos que cuando aumenta el denominador el resultado es que disminuye la fracción no en nuestro caso cuando un líquido se calienta hay que saber que disminuir su densidad y al disminuir su densidad asciende hacia zonas de mayor densidad que aquí están en color azulito no las rojas se calientan disminuyen su densidad y asciende cuando llega a la superficie seguramente se van a enfriar más o menos y nuevamente se van a contraer su volumen y su densidad va a aumentar y por tanto las corrientes azules se van a hacer cada vez más densas pero cuando llegan a los fondos para sustituir a las corrientes ascendentes vuelven a calentarse y por tanto pierden densidad y vuelven a ascender por tanto se forma una célula convertiva o corriente circular ascendentes y descendentes que hacen que lo que hay aquí en principio se mueva también de izquierda a derecha o de izquierda de derecha a izquierda perdón en esta segunda célula convertiva no que también como vemos se va enfriando cuando llega a la superficie pero se va calentando cuando llega al interior al final las corrientes de convención era la primera fuente de explicación de que los continentes que estaban la superficie se movían por estas corrientes ascendentes que se presuponía que eran las dos sales oceánicas hoy se sabe que no es así y que es realmente el peso de la placa subducente el que mueve es el motor de las placas tectónicas por tanto respondemos un poquito a la cuestión el agua del fondo al recordar en este caso al calentarse siempre el agua del fondo se va a calentar que la fuente es el origen interno de la tierra al calentarse lo vamos a aceptar a ti se dilata todo cuerpo al cantarse se dilata e imaginaros un trozo de hierro que también se dilata con lo que su densidad ya sabemos que densidad es igual a la masa partido volumen debe disminuir disminuir y por tanto su densidad disminuirá y tendrá a flotar moviéndose hacia vamos a ver qué posibilidad es hacia arriba cuando realmente pierde densidad eleva hacia arriba por suma de densidad el agua más no sé qué y densa podemos decir más fría en este caso y densa de la superficie es lo correcto el agua más fría y densa de la superficie ocupará su lugar y vamos a ver qué va a ir descendiendo hacia la zona donde realmente ha sido eliminada esta cantidad de líquido caliente no y vencedores ocupará su lugar calentándose a recordar que está fría pero se va a comentar según va aumentando y se va a producir la repetición de la célula convectiva no vamos a intentar a ver si nos hemos equivocado y efectivamente es correcto bien os repito que realmente no es la razón las células convectivas del momento de las placas tectónicas sino lo que parece que en este ejercicio nos va a preguntar actividad 64 que dos fuerzas actúan sobre las placas que subduce aquí vais a ver una fuerza p y otra fuerza gravitatoria no básicamente son fuerzas debidas un poco al desplazamiento de la litosfera océlica que se produce bajo una cordilla continental no pues existe la fuerza g desliciamiento a favor de la gravedad desde la dorsal las dos sales estamos elevadas las zonas de digamos fondos oceánicos están menos elevadas y sencillamente parece que la gravedad es una de las primeras fuerzas no y la fuerza p es el deslizamiento por el peso de la placa que subduce esta fuerza es una segunda fuerza diferente a la de la gravedad que debido a que la placa que subduce pues pesa bastante pues está tirando literalmente en su extremo subducente que a su vez se está destruyendo y es otra fuerza que ayuda al desplazamiento en este caso de derecha a izquierda de la placa siempre oceánica no bien pues que dos fuerzas actúan pues nos dicen la debida al peso de la placa densa y fría que subduce no eso sería correcto debido al peso de la placa que subduce que es muy fría pero densa y fría en la superficie no es así cuando realmente empieza a calentarse debido al choque de dos placas está claro que no es la fuerza que mueve no y debido al deslizamiento sobre la zona más elevada de la dorsal está diciendo que es debido a esta fuerza no de las tres la más próxima es a debido al peso de la placa de insifría que subduce debido a sobre todo a la fuerza p o super que es la fuerza mucho mayor como vemos tiene una longitud que nos indica que esta fuerza es mayor que esta otra fuerza más cortita donde la fuerza g o fuerza de gravedad es importante pero en menor cantidad o intensidad que la fuerza p así que ponemos que es debido al peso de esta placa densa que se está subduciendo por debajo de la placa oceánica la siguiente cuestión dice cuál de las dos fuerzas te parece más importante a razón a tu respuesta pues hemos visto que la longitud nos está diciendo que es ésta y los científicos después de muchos cálculos parece que entre la fuerza gravitatoria la fuerza peso de la subducente es ésta no vamos a contestarla porque ya lo hemos hecho pero sería esa respuesta y la actividad 69 porque la luna a pesar de encontrarse tan cercana a la tierra tiene un objeto es un objeto perdón geológicamente muerto sin apenas actividad interna en nuestro satélite natural la luna perdón hay que saber que realmente se considera como un satélite muerto sin actividad tectónica no hay superficies ni continentales ni oceánicas y vamos a intentar responder en alguna respuesta porque la luna no tiene placas o movimientos tectónicos sí que se ha detectado actividad interna tiene calor interno aunque muy leve por lo que no se le puede considerar geológicamente muerta debería haber dicho viva vamos a aceptar que la primera parte es correcta pero si realmente no tiene práctica de calor interno ahora sabemos que ese calor interno permite ascender esos materiales y producir una zona de dorsal que va a mover las placas si no hay calor interno no hay zona de dorsales y no hay movimientos o nacimientos de placas no parece la correcta porque se enfrió mucho antes debido a su menor tamaño y por tanto carece de combustible geológico es muy razonable esta respuesta en un planeta o un satélite en este caso si es más pequeño se enfrió antes y por tanto las corrientes ascendentes del núcleo van a tener menor tiempo y menor posibilidad de formar placas o dorsales oceánicas parece que es la correcta y no tiene actividad interna pero sí que tiene lugar procesos geológicos por lo que no se la considera un objeto geológicamente muerto se tendría que decir vivo así que por descarte vamos a ver la segunda opción la validamos si es correcta en realidad la luna como la mayoría de los planetas del sistema solar marte por ejemplo que es muy parecido a la tierra aunque tiene un volumen la mitad se considera que en su momento hubo cierta actividad de placas tectónicas al principio de la formación del planeta tierra por supuesto pero el planeta marte también se ha considerado como presente de actividad tectónica en sus primeros millones de años de vida pero actualmente no se ve que haya movimientos continentales en la superficie del planeta marte en la 67 dice qué tipo de movimientos existen en el valle del rift o ripale y en el mar rojo aquí tenemos el ripale como veis en la parte oriental de áfrica y este rip en realidad es una zona de valles muy conocidos por esas grandes superficies de hierbas donde pastan esos herbívoros muy conocidos como las cebras las jirafas y esos depredadores carnívoros como los leones los tigres que al final es una fuente cinematográfica sobre los digamos procesos de depredación presa no pues para nosotros geológicamente es una zona donde hay una separación que se llama red continental donde se está produciendo la ruptura de ese continente por acumulación del calor interno de la tierra y aparecen pequeños volcanes que vemos y que tienen nombres como el que le manjar o el monte kenia y zonas de depresión que si son zonas lluviosas como es el caso pues se acumulan formando esos lagos como el que estoy señalando el lago victoria el lago tangánica que son grandes lagos que realmente son debidos a que son zonas muy profundas que se o deprimidas que se están separando bien aquí tenemos por tanto un rift continental y aquí en el zona del mar rojo tenemos ya lo que vemos aquí una dorsal una dorsal oceánica que está formando un incipiente océano que actualmente se llama zona de mar rojo no vemos que las flechitas negras están produciendo la separación de la microplaca arábiga de la placa gran placa africana que tenemos y también se está rompiendo el continente africano en este rift que hemos llamado rift continental bien pues la pregunta es qué tipo de movimiento existe en el valle del rift en estas zonas de rojo y el mar rojo como vemos es la separación de los bloques implicados no respondemos en el valle del rift existe un movimiento de separación y el mar rojo no se mueve no es correcto como vemos se están separando la península arábica de áfrica y por tanto se mueven ambos continentes en ambos existe un movimiento de unión en realidad es todo lo contrario de expansión o separación así que en ambos existe un movimiento de separación en la correcta la validamos y efectivamente es correcta la separación de las zonas implicadas en la 68 la nos dice que la que zonas de la tierra se encuentran en situación que muestra los esquemas 2 y 3 del ciclo de wilson hemos visto el ciclo de wilson ahora lo vamos a repasar y recordar que el ciclo de wilson es el conjunto de etapas desde que aparece un rift continental una zona de fracturación de un continente hasta que poco a poco se van separando esas zonas de rift continental en un pequeño mar que se suele llamar tapa de mar rojo porque se parece mucho a este mar rojo que hemos visto que hay entre la península arábiga y el continente norte africano y luego después de esa etapa de mar rojo se va expansionando abriendo ese mar y transformándose en algo parecido al océano atlántico que llamamos etapa de océano atlántico y finalmente ya si nos vamos a la zona del pacífico vemos que el ciclo de wilson dice que empieza a haber una subducción en las zonas más antiguas de este fondo expandido y encontramos como en los andes una subducción incipiente que termina el ciclo de wilson en el choque frontal entre dos continentes que se han ido aproximando por una subducción muy prolongada como en el caso de la india y el continente euroasiático donde los cordillados himalayas representa la última etapa del ciclo de wilson bien pues en las dos primeras etapas que se llama zona de domo o digamos levantamiento incipiente de la zona continental le sigue lo que hemos llamado la zona de rift continental y la zona 3 o zona de mar rojo no y por tanto si nos acordamos de esas etapas dentro del ciclo de wilson decimos que 2 y 3 corresponde a la etapa de rift continental sería la 2 y la etapa del mar estrecho o mar rojo que sería la 3 vamos a descartar las otras los arcos volcánicos de las aleutianas y las rocosas corresponde a una etapa ya posterior que hemos llamado zona de subducción como el arco o anillo de fuego del pacífico que sería en estas zonas sería ya las últimas 5 y 6 y por tanto muy distante de 2 y 3 y los arcos volcánicos de las curiles grandes son muy parecidos a las etapas 5 6 de subducción así que por descarte nos vamos a la pregunta número 2 que es la respuesta apartado 1 es la correcta la 69 es una explicación digamos subjetiva vamos a dar un poco respuesta que si continúa el proceso geológico actual cómo evolucionaría la región de los grandes lagos africanos y cómo crees que era el mar rojo en el pasado que sucederá con él en el futuro correspondiendo a la etapa de los grandes lagos africanos o zona de rift continental cómo evolucionará va a formar la siguiente etapa en el ciclo de wilson que es en la etapa de mar rojo se va a formar un mar incipiente que podemos llamar el mar de somalia puesto que va a separar a la zona este a somalia del resto del continente africano y el digamos océano índico actual va a introducir sus aguas en esa fractura que actualmente conocemos como el rift vale africano y cómo crees que era el mar rojo en el pasado pues como es actualmente el rift vale africano actual era una zona de fractura continental era un único continente donde la actual peninsula abrigado pues estaba fusionada al continente africano a nivel de por ejemplo egipto y por tanto en el pasado era un único continente que todavía no se había fracturado como actualmente está pasando que sucederá con él con el mar rojo en el futuro pues que se irá expandiendo y formará un océano mucho más grande que el mar rojo que podemos llamar el océano en lugar de mar océano rojo por el color de sus aguas que actualmente presenta y ya la actividad número 70 vamos a dejarlo aquí en la número 70 vamos a explicar cómo explicaría la tectónica de placa la formación de nuevos océanos y su cierre no nos dan tres opciones vamos a ver los nuevos océanos se forman por la separación y el alejamiento de dos grandes placas su cierre se produce por el movimiento inverso al acercamiento y colisión bien recordar que los nuevos océanos se deben a la separación de dos zonas continentales no así que los nuevos océanos se forman por la separación y el alejamiento de dos grandes placas en sus zonas continentales su cierre el cierre de estos océanos se dice cuando ocurre lo contrario un movimiento inverso de acercamiento o colisión que hemos llamado subducción la separación la hemos llamado expansión de los fondos oceánicos de las dos sales y el cierre de estos océanos hemos llamado subducción o destrucción de los fondos oceánicos parece que es correcta la primera opción los nuevos océanos se forman por la separación de unas placas y unión de otras no parece que un océano no se debe formar por la unión de unas placas sino por la separación y distanciamiento de ambas placas así que descartamos el 2 y nos vamos a la tercera que los nuevos océanos se forman por la unión de dos grandes placas está claro que la 2 y la 3 no parecen muy concordantes y por deducción y descarte decimos que los nuevos océanos se forman por la separación y el alejamiento de dos grandes placas en principio continentales como podía ser la placa africana de la sudamericana y luego el cierre de estos océanos se dio por el movimiento inverso de acercamiento y colisión como son por ejemplo de las zonas de subducción de la placa de nazca oceánica cuando choca con la placa continental sudamericana le damos la validación y efectivamente terminamos con este ejercicio número 30 y este conjunto de actividades que como vemos son de tipo test pero que nos permiten de forma justificada explicar la tectónica de placa de una forma más o menos coherente bien eso es todo por hoy y con esto terminamos ya las cuestiones de tectónica de placas como vemos hay más actividades posterior a 70 pero nosotros vamos a dejar hasta aquí las actividades más o menos importantes sobre la teoría que hemos visto muchas gracias por vuestra atención lo dejamos aquí hasta el próximo vídeo